¿Qué tal chicos de Colegio Líder del nivel 4? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos nuestra semana de repaso, ¿no es cierto? Viendo un poquito sobre los temas que hemos estado tratando en todo el bimestre como oraciones eliminadas, que fue uno de nuestros últimos temas vimos también lo que era comprensión lectora hemos visto un poco de analogías, conectores Muy bien, entonces vamos con algunos ejercicios sobre lo que hemos estado haciendo en este bimestre Yo voy a resolver los primeros como ejemplos y ustedes los demás Dice, analogías, pobre es a paupérrimo ¿Cómo? Paupérrimo ya es extremadamente pobre es lo más pobre que puede existir en el mundo es un adjetivo, y ahí es súper, es decir que es súper pobre Entonces, es intensidad, ¿no es cierto? Pobre paupérrimo, ¿cuál sería aquí? Óptimo, bueno Óptimo, bueno, se estaría bien si estuviera al revés Íntegro, integridad Malo, pésimo Límpido, limpio Bonomías De vicia ¿Cuál sería? Malo, pésimo Que es lo peor, ¿no? Ya después de pésimo no puede estar ya peor que es Intróito, misa Intróito es el discurso al inicio que da el cura en una misa Entonces, ¿cuál sería ahí? Comienzo trabajo, locución discurso Perorata recital Obertura ópera Prologo libro ¿Cuál sería? Perorata recital En un recital, la perorata es lo que inicia también Ideología adepto Adepto significa seguidor ¿Y qué es en los seguidores? Sigue una ideología Ideología puede ser una ideología política Una ideología religiosa, etcétera Entonces, los seguidores siguen una ideología La ideología es seguida por los seguidores ¿No? Veamos El filosofar es seguida por los filósofos La ciencia es seguida por los alumnos La política es seguida por el líder La fe es seguida por los devotos El ejército es seguido por los soldados Sería la fe es seguida por los devotos Lo que pasa es que los adeptos son más que seguidores Se creen así, ciegamente, totalmente O sea, se dicen Oye, pero tu líder ha robado No, no, no Yo estoy segura que él no ha robado Que es mentira, que seguro le han Le han platado todo eso Cree ciegamente Y el devoto es lo mismo Dice Sacerdote es a penitencia El sacerdote puede darte una penitencia Que es como un castigo, ¿no? El abogado te da una resolución El juez te da una sanción El profesor te da un examen El fiscal te da un dictamen El congresista te da una elección ¿Cuál sería? El juez te da una sanción Muy bien Vamos ahora con el tema de conectores Ustedes van a resolver los demás ejercicios de analogía Dice Uno Mucho tiempo no puede darme cuenta De lo que había ocurrido Ya había recuperado el sentido Hasta mucho tiempo Desde mucho tiempo En mucho tiempo Bueno, en suena bien Por mucho tiempo también Durante mucho tiempo ya Entre las tres, ¿no es cierto? Veamos En mucho tiempo no pude darme cuenta De lo que había ocurrido Ya que ya Ya que ya No Descartado Por mucho tiempo no pude darme cuenta De lo que había ocurrido Pues ya había recuperado El sentido El otro Durante mucho tiempo No pude darme cuenta De lo que había ocurrido Aunque ya había recuperado El sentido Esta sería mi clave Muy bien Muy bien La número dos Todos los escritores Con el pretexto De pedir un consejo Busca oyentes benevolentes Todos No podemos decir así Si es cierto Que sea todos Así que antes Los escritores No Como los escritores Pero sin el pretexto No A veces Aquí no Porque de vez en cuando Eso sí podemos decir Pueden ser algunos A veces Los escritores Con el pretexto De pedir un consejo Busca oyentes benevolentes Siguiente La tres La nieve cubría La interminable estepa Una deslumbrante sábana Son lo mismo No es cierto Porque la nieve Una estepa Es como que Algo así Que está tendido Y la nieve se ve así Y como si fuera Que una sábana Está comparando Entonces utilizo el como La nieve cubría La interminable estepa Como una deslumbrante sábana Cuatro El historiador Es el narrador E intérprete ya Descarto la A Descarto la C Descarto la D Porque por cacofonía Nosotros hemos hecho normativa Así que sé que no puede ser eso Va E ¿No es cierto? Me queda E del O E con El historiador Es el narrador E intérprete De los hechos Del pasado O con Con pasado Del pasado Muy bien Oraciones incompletas El maestro Ingresó en el aula Mostrándose Y departió Amigablemente Con sus discípulos Si es amigablemente Significa que entró contento ¿No es cierto? No va a mostrarse cruel Y va a tratarlos amables No No habría concordancia Entonces ¿Cuál sería? Jovial Jovial es feliz Contento Continuamos Plan número dos Una Es previsora Cuando incrementa Sus Proporcionalmente Sus necesidades Previsora Previsora Precavido Previsora Significa Precavido ¿Cuál sería entonces? Una sociedad Es previsora Es precavida Cuando incrementa Sus recursos Proporcionalmente A sus necesidades O sea De igual a igual Porque si hay de más Hay exceso Entonces hay sobra Y si hay poco Pues obviamente No va a alcanzar Y hay escasez La tres Felizmente Él me ayudó A comprender Ciertos pasajes Del libro Que hasta este momento No habían Me habían parecido O sea Si vas a comprender Es porque es difícil ¿No es cierto? Te ha sido complicado Entonces Voy aquí Voy a buscar El segundo Para poder encontrar Mi Mi conector Del primero A ver ¿Cómo me parecieron? Relevantes Relevantes Es que te parecieron Importantes Si no los comprendiste Te parecieron importantes Desleznables Agradables Y conectos Y enigmáticos 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 Significa que ha sido Complejos Que ha sido difícil De entender Felizmente El epílogo ¿No es cierto? Al inicio Me ayudó a comprender Ciertos pasajes Del libro Que hasta este momento Me habían parecido Enigmáticos Cuatro El que no puede acordarse Corre el riesgo De sus errores Es una frase muy popular El que no puede acordarse Del pasado Corre el riesgo De repetir Sus errores Muy bien Vamos ahora Con eliminación De oraciones ¿Se acuerdan? Que eliminábamos Por inatingencias Es decir Que se alejaba Del tema central Por contradicción Que iba a lo contrario De lo que decían Las otras enunciadas O también podía ser Por redundancia Repetir con menos información La número uno Mao Tse Tung Político chino Nacido en Shaoshang En 1893 Dos Luchó al lado De Sun Yat-sen El fundador De la república china Tres Escribió el libro rojo Y la construcción Del socialismo En China Cuatro Combatió contra Japón Y logró expulsar De China Al presidente Xi'an Kai-shek Cinco Estableció La república popular china La que gobernó Hasta su muerte 1966 Seis Tuvo una vida política Y militar agitada Se va la seis ¿Por qué profesora? Porque está resumiendo todo Está resumiendo Todos los enunciados pasados Muy bien La número dos Uno En lógica La proposición Es un enunciado Que puede ser verdadero O falso Dos En gramática La proposición Es una construcción Sin independencia Y táctica Tres La proposición Es la forma lógica De la oración Cuatro Ejemplo de proposición Falsa La tierra es plata Cinco Ejemplo de proposición Verdadera La tierra es planeta ¿Cuál elimino entonces? Elimino La dos Porque todos te hablan Sobre la proposición En la gramática Perdón En la lógica Y la dos Te hablan En la gramática O sea En el lenguaje No tiene que ver La tres Uno José está jugando Con una caja de fósforos Dos José Enciende los fósforos Uno por uno Tres El fuego Consume los leños Cuatro Es peligroso Jugar con fósforo Cinco José Se acerca a la leña ¿Cuál elimina? La tres Porque Se está dando un paso De lo que está haciendo José Y la tres Es como el fuego Consume los leños Como que ya tenía Un spoiler De lo que va a pasar ¿No? Entonces Eso tendría que ir al final Muy bien Continuamos La número cuatro Entre las plantas De maceteros Hay algunas Que se dan lindas A pleno sol Como el cardenal Y que se reproduce Por simple pastilla Dos Hay Hay en variados tonos Rosas, rojas Y blancas Tres Otra es la espuela De galán Que se reproduce Por semillas En la primavera Cuatro Hay variedades De trepadoras Y enanas Cinco Otra planta Otra planta Que se conoce poco Pero es muy apropiada Es la estrella De Belén Seis Necesita luz Y no mucho sol Directo Siete Existen varias especies De plantas de macetero ¿Cuál elimino? La siete Porque te está resumiendo Todo lo demás Las otras te explican Uno por uno Cuáles son esas plantas De macetero Pero la siete Se dice de manera general Muy bien chicos Y como tarea Ustedes tienen que resolver Los ejercicios Faltantes Y el texto Hay un texto final Que tienen que ustedes resolver Porque han tenido El tema de comprensión lectora Muy bien chicos Ese ha sido Nuestro tema De razonamiento verbal En nuestra semana De repaso Gracias